Estamos casi a fin de mes, va a ser 29 y como es tradición se cocinan gnocchis. Esta costumbre nace en la región italiana de Véneto y poco a poco con los inmigrantes italianos fue llegando al cono sur, a Latinoamérica, especialmente a Argentina. Y de ahí pasó a Chile, todavía no es una tradición tan extendida, pero muchos de ustedes los cocinan en sus casas. Hoy te voy a enseñar a hacer paso a paso unos gnocchis, pero no de papa, sino de zapallo. ¿Por qué? Porque estamos en invierno y este zapallo camote de guarda precioso está en su mejor momento. Aunque lo vamos a acompañar con un guachalomo braseado al vino tinto. Vamos a partir con la carne braseada porque es lo que más se demora en cocinarse. Si no la haces en una olla a presión se va a demorar más o menos 3 horas, por lo tanto parte con eso primero y después nos dedicamos a los gnocchis. Lo primero que hay que hacer es calentar muy bien un sartén con un poco de aceite de oliva. Y una de las cosas que primero se hace es sellar la carne. ¿Por qué? Porque en el sellado, como vas a ver, se van a desarrollar sabores que no se desarrollan en el agua. Siempre que vayas a hacer una carne de larga cocción, primero sellala dorada por todos sus lados y luego la cueces. La carne lleva sonando así, escucha, casi 3 o 4 minutos. Lo voy a poner en la primera capa de arriba, sal. ¿Bien? Y la vamos a sellar por el otro lado. Fíjense en el color, por favor, que tomo. Vamos para el otro lado. Ese sonido y el olor que sale son realmente increíbles. Vamos a ponerle un poquito de sal de nuevo. Seguimos sellando la carne de atrás unos 5 minutos más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una cosa que se llama milfoix. Que se escribe así, como ves acá. ¿De qué se trata el milfoix? Es una base aromática de verduras, unas verduras muy específicas, de algunas hierbas en caso de que las tengas. ¿Cuáles son esas verduras? Por supuesto, cebolla. Cebolla morada, blanca, la que tú quieras. Zanahoria. Ajo. Y, fundamental para el sabor, apio. Todo esto lo vamos a picar chiquitito y lo vamos a poner a dorar con aceite de oliva en este sartén. ¿Cuál es la proporción de esto? Más cebolla, un 40% cebolla al total y luego menos zanahoria, menos apio y mucho menos ajo. Aceite de oliva a la ollita. Fíjate como el tiro ya se calentó mucho. ¿Por qué? Porque esto ya está calentándose hace rato. Y vamos con las tres verduras principales más el ajo. Este es el color al que tienes que llegar, un bronceado bonito. Vamos a ponerle un poquito de sal, podrías haberlo hecho antes también, pero da lo mismo. Vamos a subir el fuego, porque queremos que agarre el último dorado, un puñado de hierbas, las que tengas en tu casa. Yo en este momento tenía cilantro con el tallo, un poquito de cibuleto, una hoja de laurel. Le sirve particularmente el tomillo, el romero, esas hierbas aromáticas más robustas, pero si no las tienes da igual, usa lo que tengas. Una rama de apio con hoja, porque esto, además del apio que ya tiene, le va a dar un aroma exquisito. Voy a agarrar un vaso de vino que tengo acá, voy a poner la mitad, tiene que sonar así. ¿Qué pasó ahí? Que todo lo que se pegó, se caramelizó en el fondo de la olla, volvió a salir. Y es parte ya de este guiso, de este mircoir. Lo mismo voy a hacer, fíjate, con la carne que tengo ahí, que había terminado ya de brasear. Voy a dejar que se caliente 30 segundos y hago lo mismo. Apago ya el fuego y mirá, te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar sin la carne para que veas el proceso. Ves todas esas burbujas que salen, eso quiere decir que se está desglasando, es decir, recuperándose todo lo que quedó pegadito. Mientras se termina de desglasar todo esto, voy a poner toda la verdura con el vino. Voy a agregar agua a esta olla para recuperar todo lo que quedó ahí. Voy a poner más o menos un litro de agua en total a esto. Encima de esto voy a poner la carne, acomodada en esta camita de mircoir. Ya para adentro. Que no quede nada ahí. Que no quede nada acá. Con todo esto recuperado. Esta es el agua que va a ayudar a que esto, cuando vaya al horno, no se seque. Y lo vamos a ir dando vueltas en un horno a 175, 180 grados. No un horno demasiado fuerte durante 3 horas o hasta que tú pinches la carne y se desmenuce un poquito sola. ¿Qué más vamos a poner en ese horno? El zapallo. Porque ahora vamos a pasar al mundo de los ñoquis de zapallo. Una hermosa cuña se llama, estos cortes así como de queso, digamos. Lo vamos a poner al horno, es decir, cocer por una vía seca, no húmeda. ¿Por qué? Porque esto ya tiene muchísima humedad. Si yo, además, lo pongo en agua, va a seguir absorbiendo humedad. En cambio, si lo pongo al horno, se va a ir deshidratando y concentrando su sabor. Pero lo que más me interesa es que pierda un poco de agua. Porque así le tengo que agregar menos harina para hacer la mezcla de los ñoquis. Sal. La gotita chica de aceite. Así de chica. Esto mismo lo vamos a repetir por los dos lados. Muy poquito aceite. Solamente para que agarre un tonito dorado. Lo vamos a llevar al horno y te voy a mostrar inmediatamente cómo queda porque yo ya tengo uno hecho de antes. Yo les voy a mostrar cómo es tal que yo ya horneé hace mucho rato. Más o menos durante 45 minutos a una hora. Lo suficiente para que tome un poquito dorado. No queremos una costra dorada porque esa costra va a ser muy dura para molerla. Y que tenga la siguiente consistencia. Que tú pongas en la parte más gruesa del zapallo un tenero de arriba y lo puedas mojar solo con la fuerza de un dedo. Y esto, y esto, y esto lo voy a guardar para un purécito después. Me quedé ahí con esta parte que está más doradita, más tostadita y que me encuentro mucho más rica. Mientras el zapallo está todavía caliente, lo importante es eso, lo vamos a moler. Y lo voy a hacer con este tenedor. Mucho de pimienta. Después le va a faltar todavía un poco más de esto porque va a ingresar la harina. Y aquí le puedes agregar una materia grasa. Se viene entonces un chorrazo de aceite de oliva. Más o menos yo veo acá que hay como una taza llena de esto. Para que recordemos luego las proporciones. ¿Cuánta harina le vamos a poner a esto? No te lo puedo decir antes. Te lo voy a decir cuando le haya puesto la harina. Y la vamos a medir por taza. ¿Por qué? Porque cada vez es distinto. Depende de la humedad, depende de la harina que uses. Entonces tú andas midiéndolo en tu casa y vas a ver cuánto te sale. Lo voy a poner primero. Aquí tengo una taza llena. Lo voy a poner. No, le puse tres cuartos al final. Una yema de huevo o dos yemas de huevo o un huevo entero. Dependiendo de cada casa se hace distinto. Sin embargo huevo lleva sí o sí. Y este es el momento de ponerlo. Porque vamos a hacer este espacio al centro. Y ahí lo vamos a revolver o batir. Vamos a ir pasándonos a las manos. Ya vamos a dejar el tenedor que ya nos sirve mucho más en este momento. Lo que le faltaba para completar una taza. Y aquí voy a tener otra taza para poder ir viendo cuánto le va a faltar. Se nota el tiro que le falta porque se pega mucho en las manos. Ahí empieza a despegarse un poquito. Llevamos dos tazas hasta el momento. Y como le hemos ido agregando ya el doble de harina que desapallo. Es momento de agregar un poco de sal porque si no después va a ser tarde. Incorporando esta harina. Le sigue faltando. Como ven estoy incorporando y no amasando. No quiero que queden como elásticos. Lo que quiero es que simplemente toda la harina se incorpore bien en la masa. Finalmente van a ser más o menos dos tazas y media. La masa está lista. Si empiezo a trabajarla mucho más. Por supuesto que se va a empezar a pegar de nuevo. Pero se pega muy poco en la mano. Entonces con eso yo ya estoy. Me doy por satisfecho. En ese momento yo entiendo que está en el punto correcto. Última vuelta para incorporar estos últimos granitos que recogí a la tabla. Y la dejo reposar. Porque ahora es como una masa que está estresada. Con un pañito encima. Durante unos minutos. Han pasado unos 10 minutos. Vamos a retirar el paño de nuestra masa. Y vamos a trabajarla siempre con un poquito más de harina. Donde vayamos a trabajar siempre tengan un poquito de harina. Voy a cortar estas primeras dos secciones. La masa siempre queda tapada con un paño para que no se seque. Voy a hacer una figura alargada. De la que voy a ir sacando los ñuquis. Tratando de que quede más o menos parejo el diámetro de este cilindro. Hasta que tengamos un cilindro más o menos de un centímetro y medio de diámetro. Hechos estos cilindros vamos a ir cortando en el tamaño ñoqui. Siempre un poquito de harina encima porque no queremos que se peguen. Siempre con harina cerca en la mano. Especialmente en el dedo con el que vas a aplastar el ñoqui. Lo vas a poner en esta parte. En la parte de más arriba donde nacen los dientes del tenedor. Y a partir de ahí vas a aplastar de esta manera. Trayendo hacia el fondo. Y sale con las ranuras del tenedor por un lado y con un hoyito por el otro. Eso es lo que buscamos. Que tenga la mayor superficie irregular posible para que la salsa luego entre en cada ñoqui. Los ñoquis ya están listos esperando que la carne esté a punto. La carne la pusimos hace como 3 horas, 2 horas y media por lo menos. Y vamos a ver cómo está. Para que no se seque tanto por arriba. Yo le fui poniendo un papel mantequilla. Ese papel mantequilla mantuvo un poco la humedad. ¿Cuál es el punto en que hay que sacar esta carne? Cuando tú agarras una cuchara y puedes sacar un pedacito así. Con la misma cuchara. Ese es el punto de cocción que estábamos buscando en esta deliciosa carne llamada guachalomo. Y la voy a probar, por supuesto, con una cucharada de sus cubitos. Delicioso. Y la voy a pasar a otra fuente porque lo que voy a hacer ahora es agarrar este maravilloso caldo que tenemos acá, lleno de verduras. Y lo voy a colar, pero no crean que voy a perder esos vegetales porque los voy a aplastar lo suficiente hasta que se vayan transformando como en un puré y dejen pasar su esencia a través del colador. Y solo queden las cáscaras o las cosas que no queremos comer. Voy a revolver para que se una en este puré que pasó el caldito y fíjense cómo queda. Vamos a reservar esto por acá atrás. Y vamos a no cortar, sino desmembrar la carne un poco usando las manos o una tenaza o lo que te sea más cómodo. Hazlo del tamaño que tú pienses que es correcto que esté en un plato de ñoquis. Y te vas a ir encontrando entre medio con partes de colágeno o de fibra que se las puedes retirar. Estos nuevecitos se quedan a un costado y luego se eliminan. Estamos perfectos. ¿Qué vamos a verter encima de esto? Y vamos a meter al caliente todo este caldito de cocción que va a ser la misma salsa de la carne y parte de la salsa de los ñoquis. Agua hirviendo. Bastante sal. Aquí le pone una hojita de laurel, también funciona. Y aquí vamos a hacer la última parte de este plato, que son los ñoquis. Pero los ñoquis se cuecen en muy poco rato, en unos muy pocos minutos. Por lo tanto, tienes que tener todo preparado. En general, las pastas se hacen con mantequilla y salvia, pero no encontramos salvia en este caso. Encontramos en eldo, algunas hierbas frescas que podríamos usar. Pero en este caso, yo me voy a seguir por el cibulet que encuentro que le viene perfecto. Además, queda súper bonito y quedadito, chico, como lo estoy haciendo. ¿Y cuándo están listos los ñoquis? Cuando empiezan a frotar. A medida que vayan frotando, los vamos a ir retirando a un sartén en donde voy a tener mantequilla derretida. Como ven, puse a derretir en un sartén una buena cantidad de mantequilla. Se la voy a dejar ahí y se vaya fundiendo. El agua hirvió al punto máximo. Ya tiene la sal. Lo que voy a hacer es delicadamente ir revolviendo, pero muy delicadamente porque si no se van a romper, traigo mi sartén con mantequilla derretida. Y los que veo que flotan, me avisaron que están listos y se van sin miedo de llevar un poquito de agua consigo. En general, una buena salsa para unos ñoquis o una pasta es un buen poco de mantequilla y algún líquido que suele ser el caldo de la cocción con lo que estás haciendo la pasta. En este caso, el caldo de la cocción que vamos a usar de la carne misma que tenemos. Que poco a poco se vayan terminando de cocer en la misma mantequilla. Estos ñoquis que van quedando por aquí, van para allá. Miren qué lindo color tienen además. Yo en un sartén salté unos cuantos champiñones, un poquito de cebolla. Lo voy a usar también. Lo meto directamente. Voy sacando la carne. Porque acuérdense que vamos a usar parte de este líquido. Mira, así mismo. Un buen chorro. ¿Qué pasa con la mantequilla? ¿Cuál es la función de la mantequilla? Que va a emulsionar con el agua de la cocción de la pasta o con el líquido de la cocción de la carne. Se va a hacer una salsa. Fíjate que ya está pasando. Fijas que ya no es un agua, sino un líquido espeso que se pega a la pasta. Esto ya es una salsa. Y eso se logra mezclando grasa con líquido. ¿Y cómo vas a controlar el punto de esa salsa? Dejando que se evapore un poquito el agua. Si te pasaste y se transformó de nuevo en mantequilla líquida, más de este líquido de cocción. Y así vas teniendo como un balance. Yo te diría que ahí está bien. Tienes que dejarla que pareciera que estuviera un poquito más líquido de lo deseable. Porque eso es cuando está así de caliente. Pero a medida que se va enfriando, se va apretando un poco más la salsa. Entonces incluso yo te diría que le falta una gotita de líquido. Porque después cuando se enfríe en el plato, se va a apretar. No me canso de echarle más a este líquido porque es increíble. Último detalle, algún queso. Algún queso maduro. El que tengas en tu casa. Yo en este caso tengo un poquito de feta. Un poquito solamente. Si tuvieras un parmesano, un pecorino ideal. Un poco de este sabor como acebollado del ciboulette. Y yo le voy a agregar un detalle. Que va muy bien con los gnocchis. Que es la nuez moscada. Se lo podrías haber agregado antes. En la masa de los gnocchis. Ahí suele ir. Gnocchis de zapallo. Con un guachalomo braseado al vino tinto. Y este plato yo no sé cómo voy a hacer para no comérmelo entero. Con el hambre que tengo. Y lo bien que huele. Vamos a probar con un pedacito de carne. Una temperatura, grasita. El sabor del zapallo. La textura de la salsa. Y la carne graseada con ese vino tinto profundo. Es un plato realmente maravilloso. Háganlo en su casa. Si tienen alguna duda me cuentan. Yo me quedo comiendo acá. Les dejo un beso y un abrazo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.